¡Hey! ¿Cómo estáis? Mi nombre es José. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grup Preguntas. Adrián Solís dice A mí no se me hace justo que dejes este canal a un lado por el de videojuegos. Este para mí es el principal. Espero que no te enojes. En realidad, en este canal sigo haciendo los mismos vídeos de siempre, al mismo tiempo que hago vídeos de entretenimiento en Josetronic y vídeos didácticos de guitarra en guitar solos HD. No es dejar de lado este canal, sino seguir trabajando muchas horas más al día para alcanzar un sueño o unas metas y seguir avanzando en la vida. Algo que os recomiendo a todos y sobre todo a los más jóvenes. Y claro que no me enojo. Es un halago que os preocupéis por mis vídeos. Chris Joferky dice Espero y me hagas caso. Tengo guppies y últimamente sus escamas tienen como puntitos brillantes. ¿Qué les doy? Hay ciertos peces, como pueden ser los guppies o los mollies, que a veces muestran unos puntitos brillantes y forman parte de su coloración. Este podría ser tu caso. Esto viene a ser habitual cuando mantenemos varios machos en un mismo acuario y andan mostrando su coloración por jerarquías o disputas. Siempre habrá que intentar evitar mantener demasiados machos juntos en un mismo acuario o tener sobrepoblación. Virginia Sal dice Hola otra vez, José. He comprado una urna de 300 litros para mi nuevo proyecto. Tengo pensado hacerle un zoom de 50 por 40 por 50 de alto y ando buscando una bomba de retorno para devolver el agua al acuario y buscando por eBay he encontrado unas bombas sumergibles de corriente continua, 12 voltios y 1600 litros por hora. ¿Sería buena para mi proyecto? Yo he pensado que tendría de un consumo más moderado. ¿Podrías hacer algún vídeo de vericolaje para acuarios y filtros caseros y demás? En fin, José, espero que me ayudes y no me dejes en el olvido. Necesito respuesta, por favor. Saludos desde Córdoba, España. Enhorabuena por el canal. Si alguien me puede ayudar, lo agradezco. En cuanto a hacer vídeo de ese vericolaje por mi cuenta, de momento no te podría decir nada y te comento que el tipo de bomba que necesites para tu filtro zoom depende directamente del tipo de salida de agua que le hagas a tu acuario. Ambos deben mover el mismo volumen de agua más o menos a la misma velocidad, aunque podría sobrar un poco de caudal de salida. Dicho esto, en este tipo de filtros caseros debemos tener un margen de rebosadero en el filtro por si la electricidad se corta o el motor se estropea. Mi consejo por comodidad y seguridad es utilizar siempre filtros comerciales o caseros, pero de los normales. Roberto Ramírez dice Hola, saludos. He puesto un acuario de 40 litros plantado. Llevaba apenas dos días, pero me han regalado dos camarones fantasma y los he puesto en este acuario. ¿Esto les afecta a ellos y al ciclado? Llevan tres días y he notado que saltan mucho y se golpean en la tapa del acuario. ¿Es por el ciclado? Ayuda de antemano, gracias y muy buenos tus vídeos. Meter camarones en el ciclado es hacerles sufrir. Quizás no en un principio, pero sí cuando empiecen a aumentar los niveles de amoníaco y otros elementos con los que son delicados y es muy seguro que tengan este comportamiento debido al ciclado. La solución. En principio puedes hacer cambios de agua cada dos días o tres para evitar que se disparen los parámetros, pero esto alargará el ciclado. Otra solución es que te cuides los animales mientras estás ciclando y otra posible solución sería pedirles agua suficiente para un recipiente y poner un pequeño filtro y tener ahí los animales durante ese mes de ciclado. Juan Anselmo dice Hola, ¿qué tal? Saludos desde México. Tengo problemas con la arena. Acabo de cambiar la gravilla por arena de mi acuario de 150 litros. El problema es que no puedo hacer el sifonado igual que con la gravilla ya que se levanta. Mi pregunta es ¿cómo puedo hacer un buen sifonado para mantener felices a mis peces? La otra pregunta sería ¿por qué con la arena no se me están dando las plantas? Cuento con valisneria, espada amazónica, ejería densa, criptocorinea finis y crofila polisperma. Sé que tengo una incompatibilidad y una sobrepoblación pero apenas se está ciclando un acuario de 1000 litros que monté junto con mi papá que también se volvió un apasionado de los peces pero ya los que tengo aquí son los que pondré en esa pecera. Tengo 8 peces ángel, 14 japoneses, un pez dragón, una viuda negra, dos plecos prestados ya que mi amigo apenas está teclando su pecera de 200 litros y los tenía en 40 litros dos peces gratos banjo y una navaja que encontré en el desagüe pero está algo enferma. Parece que está lastimada y le estoy poniendo azul de metileno directo en la piel y poniendo aloe en el agua para que sane. Tampoco hay problema con el pez dragón ya que cada dos días le doy sus charales para que coma y entre esos dos días come Daphnia o el pepino que les doy además el alimento de nojuelas. ¿Crees que esté bien todo lo que hago por estos peces a pesar de la incompatibilidad? Gracias por ayudarme y tus vídeos son una pasada. La diferencia entre sifonar grava o arenilla es que con la grava podemos introducir el sifón mucho a fondo sin peligro alguno de que se levanten todas las piedras y sin embargo con la arenilla hay que introducir o muy poco el sifón o apenas nada solo para levantar y absorber un poquito la suciedad más superficial. No es ningún problema ya que al ser arena está la capa muy compacta y no entra tan fácilmente la suciedad como con la gravilla. Así que dejaremos el acuario igual de limpio. El tema de la arena con las plantas no es demasiado complicado es decir, podemos hacerle un poco de aireación al sustrato pinchando con una aguja larga o teniendo peces que remuevan un poquito la arena. En tu caso seguramente si has cambiado las plantas de la arena a la grava necesitarán un periodo de adaptación debido al cambio. En cuanto a los peces dentro de lo que cabe creo que lo haces bien solamente decirte que los golfis deberían estar apartados del resto de los peces siempre y por los escalares mientras el resto de peces no sean muy grandes bien pero conforme vayan creciendo te van a dar problemas seguramente. Y ya por último sobre el tratamiento con azul de metileno sería mejor que fuera en baños diluido en agua y no directamente sobre la piel. Alberto Medina dice Hola José saludos desde México ¿Las gamas filtradoras pueden estar en acuarios plantados con cuba? Ya Pero yo esperaría hasta tener la cuba bien enraizada o fija. Andy Santana dice ¿Cuántas vetas hembras puedo entrar en 10 galones? Sin macho 5 y con macho 4 hembras. Gamers dice Hola me llamo Daniel Hace 3 días tengo un escalar pequeñísimo y no quiero comer ¿Qué me aconsejas? Seguramente esté acostumbrado a la artemia viva y deberías conseguírsela o si no congelada u otro tipo de comidas congeladas y si puedes larvas de mosquito. Más opciones son papillas de pescado con mariscos comida comercial para levines y otra opción podría ser yema de huevo. Ángel Josué dice Hola José unas preguntas Estoy a punto de comprar una pecera de 250 litros para un pez paku que mide 8 centímetros y un Oscar que mide unos 5 centímetros ¿Pueden estar juntos? ¿Qué plantas les puedo poner? Y la última ¿Puedo meter más peces o con eso si está bien? Espero me puedas ayudar Gracias y saludos desde México No deberían estar juntos ya que el Oscar necesitaría estar solo y empareja a partir de 300 litros Las plantas inviables y con otros peces imposible Roberto Ramírez dice Hola tengo un acuario de 70 litros Tengo 3 tiburones pandasio de 4 centímetros 3 caracoles manzana y 2 camarones fantasma de 4 o 5 centímetros En un futuro pienso vender o donar a los 3 tiburones o me puedo quedar con uno Y si no ¿Qué pez me recomiendas? Te antemano gracias Sigue con tus vídeos son muy buenos Para los animales que tienes y 70 litros no debería haber ningún pangasio Otros peces que sí podrías poner deberían tener un tamaño de mediano a casi grande respetando proporciones tipo escalares, colisas, etc porque si no los camarones fantasmas se comerían a peces más pequeños tipo guppies o tetras Bueno chicos ya hemos terminado el vídeo ha quedado un poco largo demasiadas preguntas pero quería ponerlas hoy Espero que os haya gustado y lo compartáis con vuestros amigos y amigas Nos vemos en el siguiente vídeo no faltéis ¡Adiós! Bueno, bueno, bueno pues ya hemos terminado por aquí y vamos a tocar un poquito la guitarra Bienvenidos a un nuevo vídeo de escalas donde vamos a intentar memorizarlas por octavas El sonido por octavas es muy peculiar y es de la nota que toquemos a su octava es la misma nota a la que suena pero de más grave a más aguda o bicresa tiene mucha pegada al igual que el sonido de las guías Seguiremos practicándolo un poquito más durante los ratos libres del día y si lo hacéis así en menos de una semana dominaréis totalmente todos los movimientos de las escalas ya sea por primeras segundas terceras cuartas quintas sextas séptimas octavas algo que vendrá muy bien como hemos dicho en anteriores vídeos para los solos de guitarra y y y y y y y y